¡Amor! ¿Qué tú haces con mi jefe? Amor, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo que qué yo hago hasta aquí? Este es mi trabajo, con razón. Siempre, siempre con un afán de salir a mi trabajo a verme y a mirarme. Pedrito, mire, me está faltando el respeto, ¿yo? Todo tiene una explicación, no es lo que tú piensas. Aquí no ha pasado nada, amor. El respeto me lo están faltando ustedes y a mí, no yo a ustedes. ¿Cómo ustedes pudieron hacerme eso? Explíqueme a tu esposo que no es lo que creen, que no fue lo que creen. Sí, amor, ven. ¡No me toques! ¡No me toques! Déjame explicarte, amor, aquí no ha pasado nada, por favor, créeme. Confía en mí, tú sabes que yo te amo, tú eres mi vida. Oye, no me voy a hacer el ciego. Yo vi con mis propios ojos lo que ustedes hicieron. Esa mujer te ama mucho. ¡No me digas nada! ¿Cómo yo sería capaz de serte infiel con tu propio jefe? Él y yo estábamos hablando. Pedrito, si sigue con ese escándalo, te voy a cancelar. Si quiere que hace el ame, puede hacerlo desde ahora. Y tú, espero que seas feliz con él. ¡No, amor! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos descubrió? Bueno, déjalo y ya. Tú me dijiste que él estaba haciendo el trabajo, que él no iba a venir ahora para acá. Eso pensé yo, yo lo puse a recoger una arena, pero... ¿Qué hago? ¿Hablo con él? Bueno, está bien, habla con él. Ojalá que sí me crea, ojalá. ¡Amor! ¡Amor! Déjame hablar contigo, por favor. Todo tiene una explicación. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué nuevo me vas a decir? ¡Dime! No es lo que tú crees. Yo no me estaba besando con tu jefe. Y si tú nos estabas besando con él, ¿qué estabas haciendo? Porque yo te vi con mis propios ojos. ¡No puede, no puede mentirme! Bueno, está bien, sí, pasó. Pero no fue porque quisimos, fue que nos dejamos llevar. Fue un error. Discúlpame, por favor. Óyeme, yo pensé que tú nunca me ibas a hacer esto. Tú sabes que yo trabajo para ti. Yo te amo con amor, con cariño. Te he tratado siempre para que tú me pagues con esa. Por favor, discúlpame. Déjame hablar contigo, ven. Por favor. Yo te amo mucho. No me toques, por favor. Y tú sabes que ese hombre también es casado. Sí, pero no pensamos eso. Por favor, amor. Cuando ella sepa eso, ¿qué ustedes le van a decir a ella? Ella no se va a dar cuenta porque tú no piensas decirle verdad. Y nosotros tampoco no le vamos a decir a su esposa. ¿Tú crees que yo voy a ser partícipe de eso? Yo no soy partícipe de lo malo. Ustedes son unos irresponsables. Eso que tú me hiciste no se le hace a nadie. Tú me has desgranado el corazón. Por favor, amor, no te pongas así. Dios mío. No valió de nada que yo hablara con él. Ni siquiera me hizo caso. Patrón. Ya voy a quitarme la ropa para venir a trabajar con usted. No. Hoy yo no voy a trabajar ya. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando, patrón? Es que Pedrito no descubrió a su esposa y a mí y el pobre está mal. Y yo también me siento mal. Tengo miedo de que él le cuente a mi esposa y eso me traiga al problema. Guau, patrón. Tanto que yo lo aconsejé a usted. Y mire dónde usted llegó ahora con esa mujer. Es que esa mujer me gusta mucho. Pero ahora hasta me arrepiento de lo que dice. Claro, patrón. Tenía que controlarse. ¿Me entiendes? Mire, ahora el pobre Pedrito tiene que estar dolido por lo que usted le hizo. Lo sé. Lo vi en su cara y de verdad que me dio mucha tristeza. Pero ya lo he hecho y está. No puede volver tiempo. Sí, patrón. Pero usted sabe que es un problema. Porque ahora yo sé que él no se va a quedar callado. Yo sé que él le va a ir con eso a la mujer suya. No, no. Dios quiera que no. Ese es mi miedo. Eso es lo que yo no quiero. Que él le cuente a mi esposa. Eso es lo que yo no quiero. Y como te dije, ya hoy no hay trabajo. Te puedo ir para tu casa. Guau, Dios mío. ¿Cómo el patrón le pudo hacer eso a Pedrito? Yo tengo que hablar con Pedrito. Voy a hablar con él. Ay, amiga, mira qué bueno que te veo. Te iba a ir a buscar para que ayer me compren mis vestidos de cumpleaños. No voy a poder acompañarte, amiga. No me siento bien. No tengo mi mente aquí. Ay, amiga, ¿y qué te sucede? ¿Por qué tú estás así? No, no me sucede nada. Pero algo te sucede porque tú conmigo eres muy buena y desde que yo te digo que vamos para un sitio, tú vas. Mira, está bien. Te voy a contar, pero por favor, no le digas a nadie. Lo que pasa es que mi esposo me encontró a mí y a su jefe besándonos en su trabajo. Tú ves, amiga, que tú no te llevas de mí. ¿Qué yo te dije? A ti te dije, amiga, no vayas a besar al jefe de tu esposo al trabajo. Es verdad, tú me lo dijiste, pero es que no hice caso. Me dejé llevar de las emociones. Y mira que yo misma era la que iba al trabajo. Pero yo debí pensar las cosas. Debí ver a su jefe en otro sitio, pero yo no pensé. Eso era lo que yo te decía, que los llamaran y que los citaran en otro sitio. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Ahora, ¿qué tú vas a hacer con tu esposo? No, no sé qué voy a hacer. Traté de hablar con él, pero él no me hizo caso. Y no quiso hablar conmigo y ya él vio todo. Amiga, yo sabía que él no te iba a hacer caso. Eso yo me lo imagino. Porque ¿cómo te vas a hacer caso donde tú le estás haciendo infiel? Tú no debías de hacer eso. Y lo peor de todo es que él me dijo que quizás le va a decir a la esposa del jefe de él. Bueno, tú sabes que él se lo va a decir porque no puede aguantar que tú le sigas haciendo infiel a la esposa de él. Dios quiera que no le diga nada. De verdad que yo no sé ni dónde tengo la mente. Amiga, después tú me mandas fotos de tu vestido, pero no te puedo acompañar. Adiós. Está bien. Mira, Luay, yo haba tantas veces que se lo dije a ella. Hoy puede decir que ha caído un soldado derrotado. Nunca pensé que mi esposa me hiciera eso y con mi jefe delante de mis ojos. Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo me he comportado bien con ella, le doy todo, todo lo que yo trabajo se lo doy a ella. No habría necesidad de que ella me hiciera eso. Dios, qué dolor siento en mi corazón. Qué dolor siento. Nunca pensé que de la persona que yo derramé todo, mi alma, mi cuerpo, todo me iba a hacer esto. Dios, ayúdame a ser fuerte Porque ya no aguanto este dolor Pero tengo que levantarme No me puedo quedar, caído Ay Carmen, que bueno que te veo Hola, que tal Muchacha, tu no sabes que el esposo de Francesca Descubrió que ya estaba con el jefe ¿Qué? Si Ay, pero esa mujer tan seria que se ve No me diga eso Pero entonces la descubrió con el jefe Claro Wow, Dios mio, pero ¿Cómo ella le hace eso a este hombre tan trabajador? Eso, mimito, le dije a ella Y tú sabes que yo le estaba aconsejando varios días Que si ella iba a estar con él Ah, pero ya tú lo sabías desde antes Claro, que tuviera Y que no tuviera alante de esto, sabes Pero que lo llamaran y se citaran en un lado Pero ella alante de esto Es que lo que está mal hecho siempre sale a la luz Claro, y el banco es muy muy triste Está ella, me da una pena Ah, ella está triste ahora Pero lo que pasa es que la gente tiene que pensar Antes de actuar Esas son las consecuencias Las consecuencias de sus mismos actos Claro Pero, mira, no le digas eso a nadie Porque ella me lo contó a mí Tú sabes, porque nosotros Yo soy su mejor amiga Pero me siento incómoda por eso Wow No, yo no se lo voy a contar a nadie Pero me imagino que ya la gente La mayoría sabe eso en el barrio Claro, no saben de qué Que ya lo encontraron Pero realmente sabe Todo el mundo sabe eso Que yo estaba Ah, yo no sabía eso, ¿no? Y para el coño Pero ahora Hoy, el esposo de ella va a decirle a la esposa de Jefe Ay, pero es un tremendo lío en el que tu amiga está, entonces Wow Así mismo Pero está bien, yo voy a seguir caminando Porque voy a ir a buscar mi vestido de cumpleaños Ah, está bien Escoge el mejor que te guste Wow, Dios mío Pero uno ve a la gente Pero esto es Cada vez mi corazón no sabe A este hombre tan trabajador y humilde Ella le hace esto Ahora le va a tocar pagar las consecuencias Amor ¿Qué estás haciendo con esa ropa? Recogiendo tu ropa Porque ya tú te vas de mi casa No te quiero aquí No, yo no me puedo ir Amor, por favor, no te pongas así Ven, vamos a hablar Recoge eso Tu ropa, toda la garra Mira Toma Te la lleva Y no te quiero volver a ver en mi casa jamás en mi vida Amor, pero ¿a dónde me voy a ir si no tengo casa? Tú lo sabes Óyeme A mí no me interesa Lo que quiero es que me salga ya, ya de mi casa Es que tú no me puedes hacer eso Todos cometemos errores en la vida Y yo estoy dispuesta a cambiar Por favor, perdóname Tú tenías que pensarlo antes de hacerme eso Porque si tú me hiciste eso una vez Me lo seguirás haciendo Porque tú eres una persona Que no eres fiel Vete de mi casa, por favor Por favor Porque ya he llorado mucho por ti Y esta es la última lágrima que derramo Ya no voy a llorar más por ti Vete Ya no quiero que estés cerca de mí Me molesta tu presencia Yo perdí a mi esposo Por su jefe Francisco Pero yo no me puedo quedar así Yo no seré la única Yo voy a hacer que su relación también se termine Y para que él vea lo que se siente Que también pierda a su esposa Yo no iba a decir nada Pero no me voy a quedar en la calle así por así Y le voy a decir todo a la esposa de Francisco Yo creo que ella merece saber La verdad de toda nuestra infidelidad Que durante tanto tiempo le hemos hecho Así vamos a estar iguales los cuatro Esmeralda Esmeralda Mujer ¿Qué tú haces aquí? Vine a hablar con tu esposa Llámala por favor No, no, vete por favor Vete, vete Esmeralda Vete No me voy a ir Sin hablar con ella primero ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Nada amor, nada Hola Entra por la casa por favor Vete No, tengo que hablar con ella Así que por favor déjala Sí, deja que ella me diga Porque yo no entiendo Que lo que pasa Que tú estás nervioso Esmeralda, mira ¿Y sabe lo que va a decir? Mi esposo me botó de la casa Porque se dio cuenta Que tu esposo y yo estamos juntos ¿Qué? No le haga caso No le haga caso amor Hace un rato Terminé de besarme con tu esposo No amor No, mentira Eso Mentira Tú estás seguro Y porque ella Vino con su ropa en la mano Y vino aquí a mi casa A decirme esas cosas Yo no puedo creer eso de ti De verdad Amor, perdóname 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 Eso fue un error Pero ya ¿Error? Si lo hiciste una vez Lo vas a volver a hacer siempre Mira, vete Que no tienes derecho Ni siquiera dejiste con una ropa ¿Oíste? No te quiero volver a ver en mi vida Amor Tanta confianza que yo te di Mira lo que tú me haces Amor Amor Esa mujer Mira lo que hizo Pedí a mi esposa por ella Y también por mis errores Ay Dios Y ahora ¡Viva!